¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eritmil. Y bueno, en los últimos videos he hablado mucho sobre tarjetas de video, tanto de última generación como realmente tarjetas que ya tienen bastante tiempo en el mercado. Y sobre todo de estas últimas surge la duda si realmente aún vale la pena comprarlas en comparación de la parte gráfica integrada de los procesadores de última generación. Y en este pequeño video vamos a hablar de dos ejemplos muy específicos para que quede un poco más claro. Bien, primero vamos a hablar de la ya muy viejita y muy económica GT730. Por aquí tengo el video del unboxing y hago referencia que realmente todavía vale la pena. El otro día me preguntaron que si valía la pena cambiar lo que vendría siendo el HD4600 de Intel por esta tarjeta GT730. La respuesta es simplemente sí. Aunque el desempeño no es necesariamente mucho mejor, alrededor de un 20% como podemos ver aquí. Sí tiene una mejor puntuación en cuanto a velocidad. En Speed Rank está la GT730 en el puesto 293 como pueden ver. Y este es el integrado de Intel que ya también tiene su tiempo en el 311. Así que es una ligera mejoría. Sin embargo hay que recordar que el poner esta tarjeta va a liberar de bastante procesamiento y de bastante memoria RAM en este caso a tu equipo porque toda esa chamba la va a hacer ya un dispositivo integrado. Perdón, ya no un dispositivo integrado. En este caso lo va a hacer la tarjeta de video que para eso está hecha. Este HD4600 lo tiene generación de Intel por ahí de la cuarta, quinta generación donde vamos a encontrarlo en los procesadores. Así que estamos hablando que todo lo que sea 4000 algo o 5000 algo seguramente va a tener este HD4600. Y todavía es muy común encontrarlos en el mercado tanto de PCs de escritorio como de laptop. Por otro lado si tú dices bueno es que yo ya tengo un procesador mucho más nuevo de séptima o octava generación ya tenemos lo que es el HD630 de Intel que lo tenemos por aquí. Y dices bueno pues efectivamente comprar la 730 ya no tendría caso pero no nos tenemos que ir tan lejos. Podemos adquirir la 750 Ti y así tendremos un salto bastante considerable a pesar de tener lo que viene siendo el 630 de Intel. Esto ya lo encontramos en séptima y octava generación. Como podemos ver aquí es mucho más rápida. Estamos hablando que una tarjeta con ya bastantes años como es la 750 Ti se encuentra en el puesto 116. Mientras que a pesar de que es de última generación lo que por la parte de Intel pues está en el puesto 230. Así que como verás realmente tarjetas bastante antiguas como estos dos ejemplos de costo muy razonable, muy pequeño sin duda mejoran el desempeño gráfico de tu equipo a pesar de tener procesadores de última generación como es en el caso de Intel. Obviamente estamos hablando de que muchos de los juegos comunes pues los vas a poder correr sin ningún problema directamente con tu HD Graphics 630. Pero si quieres liberar y tener mejores gráficos bueno pues cosas tan pequeñas como la 750 Ti te van a ayudar bastante. Y con esto espero haberte ayudado a tomar una decisión si tu presupuesto no da para más bueno una tarjeta aunque sea viejita realmente te va a ayudar bastante en el desempeño. Y como siempre si este pequeño video te ha gustado regálanos un like muchas gracias a los que nos comparten en redes sociales de verdad estamos creciendo gracias a ustedes y también como siempre los voy a invitar a que se suscriban a este canal que es su canal y yo los veo en el siguiente video. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.